A pocas horas de que se anunciara que tanto Shakira como Gerard Piqué se encontraban en Estados Unidos, la controversia y los rumores que los envuelven cada vez incrementan y es que al parecer la colombiana ya quiere jugar su última carta para poder ganar la custodia de sus hijos fuera de España. Luego de que Gerard Piqué le negara la petición a Shakira de mudarse junto a sus hijos a Miami debido a que podría afectar a los pequeños, la colombiana no quita un dedo del reglón y piensa jugar su última carta para salir de inmediato de España para irse a Estados Unidos y más aparte ganar la custodia de Sacha y Milán. De acuerdo con información de medios internacionales, los abogados de ambas partes jugarán el rol más importante pues Shakira hará todo lo posible para quedarse con la custodia de sus hijos y por fin salir de España. Según informaciones en España, Shakira señalará a Gerard Piqué por la tormenta mediática que ha estado pasando junto con sus hijos a raíz del anuncio de la separación. Lo último que le han recomendado argumentar sus abogados es la tormenta mediática que están pasando los pequeños y ella misma desde que se hizo pública la separación y se supo que el futbolista tenía otra ilusión y que había tenido otras tantas. Shakira pondrá sobre la mesa que todos los movimientos que ha realizado Gerard Piqué luego de su separación y que lo han mantenido en el ojo del público la están afectando a ella y a sus hijos, lo que ha provocado que no puedan caminar libremente por su vecindario o en el mismo país. Un claro ejemplo de que Shakira se está preparando contra Piqué es que hace un par de días tuvo un fuerte encuentro con la prensa fuera de su casa donde no solo la cantante quiso ponerles un alto sino que se dedicó a grabar a todos los reporteros que se encontraban en el lugar, por lo que el medio señaló que se trata de una estrategia. Shakira ha señalado en varias ocasiones que el vivir en Miami es la decisión correcta para mantenerla a ella y a sus hijos alejados de la controversia y del chisme que está causando el tema de la separación. Sin embargo, Gerard Piqué no está del todo de acuerdo pues le negó irse a territorio norteamericano puesto que él también quiere quedarse con Sacha y Milan.